Bienvenidas y bienvenidos a ¿Y qué pasó ahora? El programa que hace una curaduría exhaustiva de las noticias de la semana para dárselas a usted masticaditas, resumiditas y con algunas preguntas. Arranquemos con... No pues, obviamente no hay ningún misterio. La noticia con la que vamos a abrir es Laura Saravia, la jefa de gabinete de Gustavo Petro. Hasta hace poco, y pese a ser una de las personas más poderosas de este país, Laura Saravia no era una funcionaria muy conocida. Pero, por supuesto y con razón, los medios se empezaron a interesar por ella y a sacar perfiles y entrevistas... normal. Hasta el pasado domingo, 21 de mayo, en el que la revista Semana sacó en portada un escándalo. Este escándalo. Todo esto ha sido desarrollo consecuencia de la portada de Semana con la denuncia de una niñera, Mariel Vismesa, contra Laura Saravia, jefa del gabinete del gobierno de Gustavo Petro. La señora Mariel Vismesa dijo, palabras más, palabras menos, que un conductor de la Unidad Nacional de Protección al servicio de Saravia la llevó hasta el Palacio de Nariño. Y que luego, dos hombres vestidos de civil le hicieron una prueba de polígrafo en los sótanos del palacio. ¿En los sótanos? Está como grave esa acusación. ¿Y le preguntarían también por el vuelo charter que tomó Venezuela? A la exniñera le preguntaron por un dinero que se perdió en la casa de Laura Saravia en el mes de enero. De hecho, la misma Saravia interpuso una denuncia ante la Fiscalía un día antes de que sucediera lo de los sótanos. ¿En los sótanos? Y Saravia, así como el gobierno nacional, respondió diciendo que la Fiscalía ya estaba investigando a la niñera Mesa y que la Jefatura de Protección Presidencial y la Sijín actuaron aplicando lo de los protocolos. Unos días antes, en su cuenta de Twitter, el embajador Armando Benedetti dijo Hay quienes se inflan como un globo y se olvidan que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Obviamente, no vamos a dejar a Benedetti por fuera. En esta novela, como la llamó Vicky Dávila, está también de protagonista el doctor Bene. ¿Alfiler quién? El antiguo empleador de Laura Saravia, el ex senador de la U, el que le manejó la campaña a Petro, el doctor Bene. Pues sí, de acuerdo con... El reporte coronel. Hay unas fuentes cercanas a Saravia que dicen que detrás de todo este escándalo está Benedetti, quien le estaría haciendo un chantaje. Entre otras, coronel revela que la niñera viajó de Colombia a Venezuela en un vuelo pagado por Armando Benedetti, un vuelo para ella sola. Ella sola. Y que hay una disputa entre Benedetti y Laura Saravia a través de unos mensajes. En uno se lee, mandado de Benedetti a Saravia, lo siguiente. Acabo de hablar con Vicky. Después de lo que me dijiste sobre la Mari, tenías razón, es posible que se pueda evitar esa circunstancia. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. Armando Benedetti niega que esto hubiera sido un chantaje, pero, como dice el coronel, pues caramba, ¿cómo se parece? Benedetti ha respondido con nuevas acusaciones contra Saravia, diciendo que jamás le dijo a Vicky Dávila que frenara una publicación. A todo esto, sumémosle lo que averiguó la revista Cambio. Ellos dicen que la niñera estuvo con la línea telefónica interceptada durante 10 días. Su número había sido plantado por un agente de la Dijín en el Chocó por una investigación al Clan del Golfo. Un analista de inteligencia fue el que se dio cuenta que las actividades de la mujer eran irrelevantes para la investigación. Momento, momento. Atención. Nos llega una información de último minuto proveniente de la Laura que está en el futuro. Laura, adelante. Así es, Laura. El viernes 2 de junio, a eso del mediodía, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso en el marco de la ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército. Entre sus declaraciones, el presidente anunció que Laura Saravia, jefa de gabinete, y Armando Benedetti, embajador en Venezuela, se retiran del gobierno. Veamos. Mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a las autoridades competentes para ello. Desde un cubículo del canal, este fue un informe en realidad de la Laura del pasado para el resumen de ¿Y qué pasó ahora? Laura, continúa usted con más noticias. La veeduría distrital sacó un informe sobre mujeres migrantes y pues bueno, las conclusiones son desalentadoras. Más de la mitad de las personas migrantes que viven en Bogotá son mujeres, es decir, al menos 220.000 mujeres que, aparte, tienen que verse enfrentadas a violencias basadas en género y, por supuesto, a la discriminación por xenofobia. Ocho de cada diez casos de violencia son contra mujeres y las que más se ven afectadas están entre los 18 y los 28 años. Por otra parte, la veeduría distrital hizo un llamado a la administración de Bogotá para crear acciones que fortalezcan la cultura ciudadana en contra de la xenofobia y la discriminación. Porque sí nos hace falta, nos hace un resto de falta. Esto dice la veedora Viviana Barberena. Preocupan todavía los síntomas de xenofobia que se siguen sintiendo en una sociedad que se ha acostumbrado a recibir a los migrantes, a tener apertura. Ellas manifiestan, por ejemplo, que para la búsqueda de un empleo tienen que cambiar incluso su acento, especialmente cuando se trata de venezolanos. Hay una cosa muy grave que dice el informe y es que las calles de Bogotá tienen una problemática silenciosa. El silencio, por lo general, es el mejor cómplice de la discriminación. Según la veeduría, este es el problema. La capital acogió a la población migrante, pero el distrito no ha hecho el esfuerzo necesario para disminuir las brechas de desigualdad, en donde, como siempre, se ven más afectadas las mujeres. Pongámonos las pilas, ¿no? En noviembre hubo una emergencia por las lluvias en el sector de La Capilla, afectando a distintos barrios de la localidad de Chapinero. Las comunidades pidieron obras de mitigación a las entidades distritales, pero, como quien dice, se acabó el año y no se hizo nada. San Isidro, La Sureña, San Luis y La Esperanza se llaman los barrios que vieron sus calles y sus negocios llenos de agua y escombros. Así que decidieron unirse. Esto nos dijo Marjorie Chica, secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis. En vista de que no cumplieron, nuestra vía se estaba colapsando, la quebrada de Monací estaba socavando una de las entradas de nuestro territorio, que de hecho solo tenemos dos, la de ingreso y salida, y pues la de ingreso estaba anegada porque estaba en riesgo de colapso. Así fue como las juntas de acción comunal, comerciantes y habitantes recogieron dinero para crear un muro de contención. De hecho, la maquinaria la puso la misma comunidad. ¿Pueden creerlo? No, es que es de no creer. La alcaldía de Chapinero se comprometió con la comunidad para levantar la tierra que recogieron de una quebrada, pero le piden al distrito que los ayuden a terminar un tramo del muro. Nos preguntamos, ¿el distrito qué piensa de todo esto? ¿Al menos sabe? ¿Sabe algo de todo esto? Y sí, señoras y señores, hay planes esta semana para que no se queden en la casa sin hacer nada. Hasta el 18 de junio podrán visitar la exposición Caminos de Paz. Una muestra audiovisual que visibiliza a las mujeres que construyen paz desde diferentes territorios del país. Oxfam Colombia se unió con lideresas sociales de Colombia para visibilizar sus rostros, sus historias, sus esfuerzos y sus acciones que se enmarcan en la búsqueda de la paz en sus territorios. La exposición estará permanentemente en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación y la entrada es gratuita. En la Cinemateca Distrital se estrena el documental Toro, de las directoras Adriana Bernal-Mor y Gina Ortega. Toro es la historia del colombiano Hernando Toro, un fotógrafo que inició su carrera artística cuando estaba preso por narcotráfico en Barcelona. Allá convirtió su celda en un estudio fotográfico en el que guardó miles de retratos de los reclusos. La película recorre el pasado, pero también el presente de un ícono de la fotografía. Habrá funciones hasta el 30 de junio. ¿Qué irá a pasar la semana que viene? No se afane que el próximo domingo le contamos. Inhabilitaron a Rodolfo Parse por lo de Vitalogic por 14 años.